Ah, no, ya entré. Ya está. Buenísimo. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Alicia. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, en unos minutos empezamos. Buenas. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Sil. ¿Qué tal? Cristian, te hago con afición. Me dijo Martín que ibas a pasar las diapositivas. Ah, perfecto. Dale, gracias. Bien. Bueno, esperamos un minutito más que todavía estamos admitiendo a sala y ya comenzamos. Dale. Dale. ¿Qué tal, Patricia? Hola. Bienvenida. Gracias. Hola, Analia. Hola, Analia, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Bien, bien. Bueno, vamos comenzando. Bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Investigaciones en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Con mucho agrado estamos en nuestro cuarto encuentro de Pandemia y Salud Mental, que hemos comenzado por iniciativa del Consejo Interno del Instituto. Antes de darle la palabra a su director, el doctor Gabriel Lombardi, avisarles que vamos a contar con tres presentaciones del doctor Echevers y su equipo, la doctora Ormart y la doctora Fernández, que es nuestra invitada internacional de Francia, de la ciudad de Marsella. Y para comentarles la mecánica que vamos a tener en el encuentro, es muy sencillo. Tenemos cada exposición, que dura unos diez minutos, y después una ronda de preguntas específicas a la exposición, y después de todas las exposiciones, un debate general, donde podemos compartir nuestras impresiones y elaborar un poco las distintas exposiciones y conversar. Así que le doy la palabra al doctor Gabriel Lombardi, director del Instituto, que va a dar unas palabras de apertura. Gabriel. Gracias, Matías. Y bueno, sobre todo, manifestar la gran alegría de que participen hoy con nuestro secretario de Investigaciones, con toda su experiencia en la materia de investigación, en gestión y en el tema que venimos trabajando actualmente, con dos integrantes, también con muchos antecedentes, mucho trabajo, como son Cristian Garay y la doctora Petrino. Por otro lado, va a estar con nosotros Elizabeth Ormar, con quien hemos trabajado conjuntamente en distintos momentos de la vida y de la investigación, y con quien siempre es un gusto trabajar por su rigor metodológico, su saber hacer en el tema. Cuenta con una enorme cantidad de antecedentes. Y bueno, está con nosotros una muy querida colega, que es de Argentina, pero que ha hecho su tesis doctorado en Cuba Tutela, Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Juan de Marseille, y con la cual hemos tenido muchísimas oportunidades de intercambio en Buenos Aires, e incluso, no recuerdo si fue el año pasado, en marzo del año pasado, una preciosa ocasión de trabajar psicoanalistas y analistas del discurso de Argentina y de Francia, donde, bueno, muy generosamente la Universidad de San Juan de Marseille invitó a quienes allí participamos en este coloquio interno para trabajar con el doctorado, y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar, bueno, con Janja Garacial, con distintos colegas de la universidad de allí, pero también con analistas de discurso, que es, bueno, esa disciplina que viene después de Lacan, después de Lacan, Foucault, Pechet, Van Ben-Its, por supuesto, y nos pudimos encontrar allí con Jacqueline Autier y con Paul Henry, que son dos representantes eximios de esa nueva disciplina desarrollada sobre todo en los últimos tres o cuatro, en las últimas cuatro décadas, yo diría. Entonces estoy presentando a Isabel Fernández, que actualmente está haciendo una pasantía en un lugar muy interesante, muy curioso, que es la isla Reunión, para luego volver a trabajar donde es su lugar de trabajo, en la Universidad de San Juan de Marseille, un hospital de allí, también de la zona de San Juan de Marseille. Bueno, yo quisiera, para introducir el tema, que seguimos con las dificultades de la pandemia, solamente destacar la pertinencia que tiene para nosotros tratar este tema, que nos encuentra personalmente, a nivel familiar, a nivel social, divididos. Y ayer escribí así, tomando unas notas, los términos de esta división, algunos de los términos de esta división, la distancia social y el hacinamiento familiar, los casos cada vez más cercanos, el miedo y el deseo que se contradicen, la claustrofobia, pero también la agorafobia, la gravedad contrastante con la ausencia, en otros casos, de los síntomas, la soledad insoportable y el temor de los otros, entrañables, al mismo tiempo peligrosos, el odio hacia quienes imponen el aislamiento, el odio hacia quienes no lo respetan, la prolongada esperanza de una vacuna que por ahora produce síntomas neurológicos, los viejos y ya enfermos que pueden morir, los viejos y ya enfermos que deben morir porque hay que irse a la ciudad, los ricos generarios de vicados que se extrañan ahora en Occidente, la ausencia del otro y la presencia a distancia, esa presencia a distancia que nos permite este tipo de reuniones, pasiones del lazo social, pasiones contra el lazo social, que bueno, nos llevan a una pregunta que estamos con colegas de otras instituciones psicoanalíticas preguntándonos hasta qué punto esto es del orden del adormecimiento del letargo solamente o si también implica el despertar a una nueva realidad, a un nuevo real, como decimos en el psicoanálisis, por el lado del despertar justamente. Bueno, entonces ahora creo que podemos ya pasarle la palabra a los primeros expositores que son el doctor y el profesor Echever y sus colaboradores. Hola Gabriel Lombardi, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y por que podamos también en este espacio contribuir con nuestro trabajo. nuestro equipo está conformado por investigadores de la casa, alguno como Cristian Garay, subsecretario de investigaciones, profesor de psicoterapias de la cátedra 2, yo soy de la cátedra 1, Natalia Putrino, que es integrante del equipo que dirijo desde hace ya muchos años y que es, me está finalizando su beca doctoral en el Instituto del CONICET, en el CITME, también está Natalia Helmich, becaria doctoral de UASIT, Jimena Grasso, integrante del equipo y Gabriel Arunansky, que ha trabajado el tema de red causal compleja, que es una parte del estudio que tenemos hecho junto con Cristian Garay, que es de la Universidad de Amsterdam y está finalizando su estudio doctoral. Bien, Cristian, si podemos compartir la presentación. Bien. Ahí tiene. Entonces, perfecto, he presentado entonces a todo el equipo, nosotros hicimos un relevamiento del impacto psicológico de la pandemia en la cuarentena o en algunos países se llama confinamiento o restricción, etc. Y vamos a hacer algún repaso de lo que ha despertado esto, que para nosotros es un estresor mayor, que es decir, que tiene distintas dimensiones, no solo la dimensión psicológica, en relación a varias cuestiones que acaba de comentar Gabriel, por ejemplo, como la ambivalencia, el tema del miedo, la necesidad de establecer y de mantener los lazos sociales, sino que también tiene otras dimensiones, como la económica, por ejemplo, como la proyección de futuro y es un conglomerado de adversidad o de estrés, que para nosotros es un estresor multidimensional. Entonces, lo que nosotros encontramos de manera coincidente con otros estudios que se han hecho también en el país, alrededor de tres, hay estudios bastante difundidos y otros estudios que son de muy buena calidad, pero que han tenido menor difusión, sobre el tema del impacto psicológico, es la asociación entre un fenómeno, el estresor y el impacto, la consecuencia o la posible consecuencia de este estresor. En otros países, esta experiencia, de la misma manera que la epidemia comenzó antes, como en el Asia y en Europa, hay ya una cantidad suficiente de estudios, no solo sobre población general, sino sobre distintos sectores, que ha sido muy difundido, como por ejemplo los sectores sanitarios, otro sector menos estudiado en la República Argentina, pero que sufre mucho el estrés, es el de los educadores, y otro sector también menos estudiado por dificultades metodológicas, es el de la franja etaria de 18 para abajo, es decir, niños, y otro sector también estudiado, porque están implicados y reciben mayor estrés, de acuerdo a muchos estudios, son los trabajadores de seguridad. Por otro lado, en el otro extremo, habíamos mencionado los menos estudiados, pero que tienen mayor impacto, serían la franja etaria que va de 18 para abajo, y el otro sector que también recibe atención, en especial de estudios internacionales, no tanto en nuestro país, es el de 65 para arriba, que sería el más amenazado, en términos del virus, ¿no? Ok, entonces, el objetivo del estudio es evaluar el impacto psicológico de la cuarentena y la pandemia del COVID-19. Hagamos un breve repaso de cómo fue en nuestro país. En nuestro país, esto comienza en marzo, el 3 de marzo, con el primer caso confirmado de COVID en Argentina, el 20 de marzo es el decreto obligatorio de la cuarentena o de las ASPO, el 12 de abril cada provincia empezó a tomar una política diferenciada, el 4 de junio finalizan las provincias, algunas provincias y entran en distintas fases, el 3 de agosto se vuelve a la prohibición de las reuniones en todo el país y hacia fines de agosto teníamos el récord de contagios, pero bueno, esto es algo que va día a día. También podríamos nosotros tomar otras medidas, pero este es un repaso de cómo afecta en nuestro país. Bien, pasemos a la siguiente filmina. nosotros entonces lo que hicimos son tres estudios, el primero entre el día 7 y 11 en el cual participaron 2.631 personas, el periodo 2 de la cuarentena por supuesto entre los días 50 y 55 en el cual participaron 2.068 personas y el periodo 3 entre el 115 y el 124 de la cuarentena o de la restricción social con 2.441 participantes que completaron, la muestra era mucho mayor, pero que completaron todos los protocolos, entonces son 7.146 el total de la muestra. Pasemos a la siguiente, 7.140. Corrijo. La distribución que nosotros tenemos es esta por franja etaria de 18 a 20 de 20 a 21 y después lo que tenemos es también por nivel educativo y sector socioeconómico autopercibido, es decir, nosotros no evaluamos el sector socioeconómico ni tampoco el sexo, en realidad es cómo se autoidentifica cada participante del estudio, si se identifica como correspondiente al sector bajo, medio o alto, de la misma manera que el nivel educativo y el género. Pasemos a la siguiente. Bien, entonces lo que tenemos es una distribución bastante cercana a cómo se distribuye la población en nuestro país, tomando en cuenta que casi la mitad del país se distribuye entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense o en el llamado AMBA y eso representa en el periodo 1 el 11% de la muestra, el 12,96 en el periodo 2 y en el periodo 3 el 15,77 mientras que en el Gran Buenos Aires el 12,5 el 13,73 y el 13,36 y luego lo que tenemos es dividido por Buenos Aires Norte, Oeste, interior de la provincia de Buenos Aires que a los fines del estudio no lo consideramos como AMBA lógicamente y luego tenemos las grandes centros urbanos que si uno lo compara con otros países prácticamente ninguno de ellos pasa el millón de habitantes apenas Tucumán que serían Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Neuquén. Ahora podemos pasar al siguiente. ¿Cuáles son las variables que medimos? Utilizamos un instrumento estandarizado que es la SCL27 que es una versión abreviada la SCL27 de Hart del 2001 es una de las versiones abreviadas de la clásica Check Symptom List de 90 ítems de Derogatis es un instrumento estandarizado utilizado en muchísimos países del mundo y a lo largo de décadas la SCL27 esta de Hart es del año 2001 y es una de las versiones abreviadas un instrumento de screening que tiene similares propiedades psicométricas en cuanto a su validez y confiabilidad con respecto a la E90 es un instrumento muy útil para el screening en grandes poblaciones y también permite la comparación de distintos tipos de poblaciones tiene seis dimensiones una es la SCL27 una de las dimensiones es agarofobia la otra la otra es depresión la siguiente es distimia desconfianza fobia social y por último síntomas neurovegetativos entonces como les decía el corazón del estudio es acá tenemos un estresor mayor que vendría a ser esta situación de pandemia cuarentena y el gran problema que estamos todos atravesando y en esos términos organizamos también siguiendo un estudio que tenemos publicado del año 19 cómo responden las personas frente a ese malestar psicológico o a ese estrés cómo lo resuelven y lo que tenemos en mente es por un lado lo que serían conductas saludables que nosotros lo tomamos de la idea de los factores protectores y las conductas problemáticas que está asociado a lo que serían los factores de riesgo y otras conductas que no las clasificamos ni como saludables ni como problemáticas ni como protectoras ni como de riesgo y ahora vamos a compartir entonces algunos de los resultados es un estudio muy complejo entonces hay distintos tipos de cortes que uno puede ir haciendo por región geográfica por franja etaria por sexo por condición socioeconómica autopercibida y a su vez por cada una de estas dimensiones con lo cual nos llevaría mucho más tiempo pero vamos a dar una versión del corazón del centro de los resultados que hemos tenido y a su vez de cómo se ha comportado algunas de estas variables desde el principio de la cuarentena hasta el estudio 3 en los días 115 120 bien entonces vuelvo a la SSL en la SSL lo que nosotros tenemos son dos grandes dos grandes índices esos dos grandes índices uno es el GSI o índice de severidad global que para decirlo en otros términos lo que refleja es el grado de malestar psicológico en términos globales de la población a la cual se le administra y luego haciendo los cortes uno puede ir segmentando acerca de qué población presenta mayores puntajes o menores puntajes el otro índice que aplica a una proporción mucho menor de población es lo que se llama índice de trastorno de riesgo psicológico o de trastorno psicopatológico que es una medida mucho más estricta y que se puntúa cuando un participante supongamos un sujeto solamente participante del estudio completa los 27 ítems habiendo puesto más de la mitad de los ítems es decir 14 o más de los ítems con puntajes 3 o 4 los puntajes 3 o 4 corresponden supongamos que nosotros tenemos una pregunta vamos a tomar una al azar a ver la 11 que es una afirmación mi corazón late muy fuerte se acelera entonces las respuestas posibles son nada que sería 0 muy poco 1 poco 2 bastante 3 y mucho 4 voy a dar otro ejemplo tener un nudo en la garganta el ítem 18 o el ítem 5 pensar en quitarme la vida estos son los 27 ítems entonces cuando un sujeto que completó las 27 preguntas las 27 afirmaciones responde con puntajes de 3 o 4 es decir bastante o mucho a más de la mitad de este instrumento a más de la mitad de los 27 ítems 14 o más se incluye dentro de este índice de trastorno de riesgo psicológico o de padecer un trastorno psicopatológico entonces lo que nosotros encontramos es que este índice fue creciendo a lo largo de estos tres periodos empezando con la semana 7-11 en 4,86 en el periodo 2 de 115 días llega a 7,2 por ciento del total de la población y en el periodo 3 asciende a 8,1 del total de la población estas diferencias nosotros las ponemos acá porque son diferencias estadísticamente significativas y querría aclarar que la SCL lo que mide son las variables que reaccionan más a corto plazo es decir nosotros tenemos instrumentos para medir cuestiones más de largo plazo como serían los rasgos de personalidad o los trastornos de personalidad y esto es el malestar está dentro de la consigna durante la última semana o durante los últimos 15 días de acuerdo a la versión pero siempre es durante el último periodo de una persona si ha sentido algo de todo esto entonces el incremento es sumamente notable es significativo y pasemos a la siguiente lo que encontramos es que ese incremento se iba acompañando y se nos ocurrió como hipótesis separar por varias cuestiones algunas de ellas obvias como por ejemplo puede ser el hacinamiento la cantidad de población la cantidad de casos que había al principio mucho más en el AMBA que en el interior del país las dificultades al acceso al aire libre o la superpoblación el hacinamiento dependiendo de las zonas pero todo eso lo tenemos mucho más concentrado en el AMBA y lo que encontramos es que hasta el periodo 2 crece de manera casi conjunta mientras que en el periodo 3 sigue creciendo en el AMBA y en el resto del país pareciera disminuir ahí es como que se separan este índice de riesgo de trastorno mental de acuerdo a nuestro estudio pasemos a la siguiente este es el otro índice que yo les comentaba teníamos entonces el índice de riesgo o riesgo de sintomatología que es esta medida muy estricta que les acabo de comentar y acá tenemos esta otra medida que lo que nos da es un índice por supuesto si lo tradujéramos en porcentaje yo les diría que casi el 75% de la población en el periodo 2 llegó a presentar ese malestar psicológico pero bueno este índice se llama índice de severidad global y es mucho menos estricto que el otro es decir no es un índice de riesgo de trastorno mental sino que lo que refleja es la respuesta frente a este malestar entonces lo que encontramos es que en el periodo 1 teníamos el índice en 0,85 creciendo muchísimo en el periodo 2 a 196 esto es dentro de las hipótesis explicativas para nosotros el periodo justamente que nosotros tomamos el segundo el segundo estudio correspondía con esas dos semanas en las cuales aparentemente se volvía a la fase 1 de la cuarentena que iba a ser sumamente estricta similar a la del inicio no tenemos manera de saberlo esto es una hipótesis que tenemos pero de esas dos semanas pareciera que una tuvo un cumplimiento o una adherencia o una restricción mucho mayor aunque formalmente las dos semanas esas que correspondían al final de las vacaciones de invierno de los niños era la misma y en el periodo 3 lo que encontramos es una disminución entonces pareciera que se asocia a las restricciones o a la adherencia de la medida de las restricciones de la cuarentena y no tanto a otras medidas porque el número de casos el número de contagiados y de personas que se han recuperado y las que no se recuperaron de fallecidos ha crecido sin embargo si nosotros tomamos el índice de severidad global de este malestar psicológico difuso que la podemos analizar de acuerdo a cada una de estas seis dimensiones que comenté lo que encontramos es que hay una disminución y bueno veremos los resultados del próximo estudio que realizaremos de acuerdo a las fechas que venimos manejando en una o dos semanas bien sintomatología psicológica de acuerdo al sector económico este es un dato que a nosotros nos da muy sólido no llegamos a hacer los gráficos correspondientes a el tercer estudio pero sí los análisis estadísticos y tanto en el periodo 1 como en el periodo 2 y en el periodo 3 les agregaría que hay una diferencia y entonces si bien va disminuyendo la disminución se corresponde con los altos ingresos entonces la pregunta sería ¿quiénes son los que sufren más en términos de sectores socioeconómicos? las personas que más reflejan malestar de acuerdo a nuestro estudio y a otros también son cuanto más bajos ingresos mayor malestar psicológico y va disminuyendo hacia los ingresos altos que tienen registran o reportan menor malestar psicológico bien pasemos a la segunda acá lo que vemos también es en la muestra 1 en el estudio en el periodo 1 y en el periodo 2 entre hombres y mujeres en el periodo 1 yo les decía que era menor y en el periodo 2 este malestar era mayor ahora ¿qué pasa si nosotros lo separamos con aquellas personas que se identificaron como hombres o como mujeres? las mujeres reportan en ambos si bien ojo tomemos en cuenta que disminuye en ambos reportan una diferencia significativa hombres y mujeres y eso es concordante también con otros estudios de la epidemia y otros estudios psicopatológicos que no tienen que ver con la epidemia y es un tema siempre abierto de la discusión las causas por supuesto pero reportan mayor sintomatología y más malestar las mujeres que los hombres y en cuanto a sectores socioeconómicos cuanto más bajo pareciera tener un impacto mucho mayor pasemos a la siguiente ¿qué pasa de acuerdo a la edad? esto ya está bastante trabajado a nivel y difundido a nivel social pero hacia el inicio de cuando nosotros comenzamos con estos estudios era una pregunta incluso me acuerdo que hubo todo un debate acerca de las personas mayores nosotros tenemos datos sólidos aproximadamente hasta los 65 años de edad es decir que de 65 en adelante que serían personas muy mayores tenemos todavía un signo de pregunta algunos estudios de Inglaterra de Italia de España lo que dicen es que volvería a crecer pero de acuerdo a nuestros estudios y a otros también locales lo que encontramos es que cuanto más edad tienen las personas menor malestar psicopatológico o menor malestar psicológico y menor índice de riesgo reportan en los dos índices disminuye de acuerdo a la edad o lo podemos decir al revés a menor edad mayor malestar y mayor respuesta a este estresor y ahora el doctor Cristian Garay cuando yo termine estos datos de los indicadores va a referirse a cómo se responde a esto cuáles son las conductas que se implementan para manejar este malestar psicológico pasemos a la siguiente que es ya la exposición de Cristian Garay y responderemos después preguntas juntos buenas ¿qué tal? bueno gracias Martín gracias por la invitación al profesor Lombardi y a todo el instituto y bueno como decía Martín lo que además de tomar la escala de síntomas la SSL 27 también hicimos un cuestionario para ver qué conductas implementan las personas en relación al malestar psicológico experimentado durante la pandemia y estos son los porcentajes de los tres periodos en los cuales pudimos hacer la toma hasta el momento que como dijo Martín después vamos a hacer un cuarto o una cuarta toma y vamos viendo por ejemplo la actividad física que es la más marcada igualmente no hay diferencias significativas entre cada uno de los periodos pero lo interesante de la actividad física es que cuando comparamos las personas o sea estos son los porcentajes brutos de las personas que utilizan la actividad física como un recurso frente al malestar psicológico pero cuando hacemos el análisis estadístico comparando de las personas que hacen y no hacen actividad física vimos una diferencia significativa respecto al índice que les comentaba Martín que brinda la SSL 27 es decir en las tres muestras las personas que hacen actividad física tienen significativamente menos malestar psicológico y menos sintomatología psicológica que las que no lo hacen con lo cual es un interesante dato que de alguna manera confirma la idea de incluir la actividad física dentro de las actividades saludables con respecto a la meditación estos son los porcentajes brutos de las personas que utilizan la meditación frente al malestar fíjense que igualmente tanto en la actividad física como en la meditación y mucho más con las otras dos opciones no es mucha la gente que utiliza estos recursos la mayoría de la gente no hace actividad física no hace meditación etcétera pero bueno acá en meditación cuando comparamos quienes hacen y quienes no hacen meditación vimos que estaba asociada con menor malestar en el primer periodo pero esto no era ya observable en el segundo periodo ni en el tercero con respecto a la práctica de la religión nos pasaba algo similar o sea lo observamos en el primer periodo y no en el segundo y en el tercero y con respecto a la práctica del yoga lo observamos en el primero en el segundo pero tampoco en el tercero como que parece que estas actividades mantienen ahí hubo un eco no sé si lo escucharon les decía que por ahí silencien todos el micrófono eso para que no se haga eco que de todas estas actividades saludables o actividades que utiliza la gente frente al malestar psicológico la actividad física fue aquella que resistió en los tres periodos hasta ahora mostrando una asociación una correlación podemos decir con menores niveles de malestar psicológico después lo que preguntamos fue respecto de lo que llamábamos conductas más problemáticas que toda la literatura asocia a mayor prevalencia de trastornos mentales en general y bueno lo que observamos fueron estos porcentajes brutos en los tres periodos llamativamente bueno acá no hay diferencia significativa en el consumo de tabaco si bien pareciera disminuyendo esto puede deberse sencillamente al azar pero lo que no se debe al azar es el aumento en el consumo del alcohol esto sí es una diferencia significativa particularmente en el tercer periodo y el alcohol también estuvo así como el opuesto de la actividad física asociado a mayor malestar psicológico y a mayor sintomatología como era previsible como es una conducta un factor de riesgo que ya de por sí puede representar un problema pero tengan en cuenta que nosotros solo les preguntábamos si consumían alcohol no es que estamos hablando de personas alcohólicas estamos hablando de personas que utilizan el alcohol para manejar el malestar psicológico en general como cualquiera que pueda tomar una cerveza en la tardecita para relajarse no estamos hablando ni de abuso ni siquiera de abuso ni siquiera de consumo problemático ni siquiera de una persona que consume una cantidad problemática de alcohol mucho menos de dependencia o de alcoholismo y respecto de las drogas ilegales también observamos que quienes consumen drogas ilegales también solo consumo que puede ser ocasional etcétera pero estaba asociado con mayor sintomatología psicológica en los tres periodos lo que comentaba Martín que hicimos con Gaby Lunansky que es una doctoranda de la Universidad de Amsterdam es un análisis de los datos con una metodología que permite entender la relación entre dos síntomas que observamos a partir del SSL los 27 síntomas que evalúa la SSL esta versión de la SSL y las conductas que nosotros preguntábamos para entender un poco más cómo se van agrupando los síntomas en relación a ciertas conductas cuáles son los síntomas que se agrupan en relación a ciertas conductas y cuáles al contrario se distancian de ciertos comportamientos es decir por ejemplo de la actividad física cuáles son los síntomas que se distancian porque vimos que estaba asociada con menor sintomatología o del alcoholismo para tomar las dos cuestiones bien claras cuáles son los síntomas que se acercan uno podría pensar un clásico la relación entre alcoholismo y sintomatología depresiva y estos son los gráficos que resultan de este análisis en red que es una metodología bastante interesante que bueno Gaby Lunansky dio una charla en el instituto sobre cómo hacer estos análisis a través de unas fórmulas que se desarrollan en R que no están prefijadas que se adaptan que es una metodología muy interesante también no sólo para seguir datos en grandes poblaciones sino para hacer seguimientos en casos individuales o sea estudios ideográficos o estudios de caso único y acá van a ver que las líneas que son violetas digamos tirando a violeta son asociaciones entre ciertas conductas estos son todos los síntomas de la SSL los 27 ítems y están las conductas problemáticas y las conductas saludables y las líneas que están entre estos nodos lo que serían las aristas que unen a estos nodos de la red que tienen un color más naranja más cálido este color muestra distanciamiento o sea vínculos por asociación o por correlaciones que serían positivas o correlaciones negativas y nos interesó comparar la estructura global de la red de toda esta población en el periodo 1 en el periodo 2 y ahora estamos analizando los datos del periodo 3 porque esto lleva su tiempo pero comparando el periodo 1 y el periodo 2 observamos un cambio en la estructura general de la red que es congruente con este aumento que me mostraba Martín de mayor prevalencia de trastorno mental es interesante ver cómo aumenta la prevalencia de trastorno mental en los periodos 1, 2 y 3 y disminuye el malestar psicológico global uno se preguntaría cómo es posible esto y bueno porque justamente el índice de riesgo de trastorno mental está asociado a un pequeño grupo que presentaría trastorno mental y que ese grupo digamos que sabemos por la psicopatología que es más vulnerable a los estresores de cualquier tipo y mucho más estresor mayor y multidimensional como el de la pandemia se van agravando los síntomas y esto va cambiando periodo a periodo o sea lo que nosotros vemos también en este cambio de la estructura de la relación entre síntomas y conductas es que las personas con vulnerabilidad psicopatológica se van agravando con el paso de la pandemia y las personas que no tienen esa vulnerabilidad por ahí como decía Martín con el relajamiento y flexibilización de las medidas de aislamiento social van recuperando un poco el bienestar o van disminuyendo el malestar dicho de otra manera sin embargo las personas con vulnerabilidad o con riesgo de trastorno mental no digamos puede ser retirarse el estresor puede incluso resolverse este gran problema y estas personas van a tener secuelas más a largo plazo y eso es un poco lo que vamos a ir confirmando con lo que esperamos chequear con el futuro análisis en red del periodo 3 y del eventual periodo 4 que hagamos otra cuestión que nos pareció importante preguntar dentro del cuestionario doc era la cantidad de personas que consideran necesitar tratamiento psicológico habíamos preguntado también bueno lo presentamos pero cuántos están en tratamiento psicológico que eran alrededor de un 15% pero estas personas no están en tratamiento psicológico y consideran que necesitan tratamiento psicológico esto lo preguntábamos recién a partir del periodo 2 pero hubo un aumento significativo al periodo 3 fíjense que los que no realizan tratamiento psicológico casi la mitad de las personas consideran que lo necesitan en este momento y al preguntarle por qué no lo realizan bueno una de las cuestiones que se destacó particularmente en el periodo 2 fue la preferencia por una terapia presencial recuerdan que en ese periodo no era posible realizar terapia presencial hoy en día así lo es o no podían hacer este tipo de tratamiento o no se lo cubría la prepaga o no había un servicio gratuito o no lo podían pagar o sea variables económicas también explicaban gran parte de por qué estas personas que sí consideran que necesitan tratamiento psicológico no lo están llevando adelante o incluso algunos que lo intentaron y no recibieron respuestas del sistema de salud en un sistema privado puede ser de cualquier tipo en un sistema de salud en un sentido amplio es interesante bueno mencionarles que desde la facultad desde el comienzo implementamos intervenciones psicológicas desde recomendaciones psicológicas psicoeducativas acerca de cómo manejar el malestar psicológico de la pandemia ya desde las primeras semanas de las medidas de cuarentena un servicio que no sé por qué no me parece bueno este es el flyer del servicio que es exclusivo para personal de la salud pero también hay otro que es también para profesión para personas en general que es el primero que hicimos y no sé por qué no se me guardó el flyer pero bueno fue con el que comenzamos y luego simplemente todo este para personal de salud que como decía Martín es un personal gravemente expuesto a este expresador por la naturaleza de su trabajo así que bien dentro de las conclusiones o sea nosotros lo que queríamos destacar es que el impacto psicológico de la pandemia es relevante en nuestro país y que debe considerarse debe incluirse la salud mental dentro de las políticas de salud junto con otros aspectos sanitarios que la mayor duración del aislamiento se correlaciona con mayor impacto psicológico negativo recuerden lo del alcoholismo recuerden lo del riesgo de trastorno mental pero también en otros indicadores que no tenemos tiempo de mencionar y que la flexibilización de las medidas se asocian con menor sintomatología o malestar psicológico general global aunque no con una reducción del riesgo de trastorno mental recuerden aquello que mencionábamos antes y pensamos que bueno estudiar digamos el estado de salud mental de nuestra población es crítico para diseñar intervenciones psicológicas adecuadas que se ocupen de promover los aspectos saludables disminuir o prevenir los aspectos problemáticos y que el acceso de la población a la atención de salud mental es crucial para atenuar el impacto que pudimos relevar de la pandemia en la salud mental y prevenir sus secuelas a largo plazo respecto de esto hay muchos estudios que informan de pandemias anteriores trastornos mentales que duran que se cronifican trastornos por ejemplo de estrés postraumático es uno de los más detectados pero trastornos de ansiedad de la salud depresión alcoholismo sustancias etcétera así que bueno esto era lo que queríamos compartir con ustedes muchas gracias doctor Echevas y al doctor Garay por los efectos de la pandemia en nuestro país y tenemos que pasar en este momento a la próxima exposición y si hay preguntas puntuales las podremos retomar en el debate así que en este caso presentar a la doctora profesora Elizabeth Ormart de adjunta regular de psicología ética y derechos humanos de la facultad de psicología coordinadora de la pasantía y práctica profesional el rol del psicólogo en el ámbito de las técnicas de reproducción asistida directora de investigaciones asimismo como el profesor Echevas de esta casa y también de la universidad de La Matanza y la exposición es sobre como dice ahí vivencias de niños niñas y adolescentes de escuelas carenciadas del conurbano doctora Ormart bueno le pido salud trataré de ajustarme a los 10 minutos les agradezco por la invitación bueno yo quería empezar esta presentación con este cuadro de un pintor japonés que se llama Ishida que retrata el contexto de encierro de un adulto con un niño en un cuadro llamado invernadero y justamente el arte y la ciencia nos permiten describir y comprender la realidad en el caso del arte impacta más nuestra sensibilidad y la ciencia impacta nuestra racionalidad pero de alguna manera a través de las dos vías podemos tener una visión más rica y compleja de este fenómeno de lo que constituyó o de lo que constituye el aislamiento social preventivo en niños niñas y adolescentes quiero enmarcar un poco el trabajo como dijo Matías yo soy profesora de ética psicología ética y derechos humanos pero esta investigación está más vinculada a un proyecto UBANEX de intervención en desastres y emergencias sociales formación de educadores en escuelas carenciadas del Gran Buenos Aires que venimos realizando con el profesor Michel Fariña desde el año 2011 y está vinculado también a un postdoctorado que yo estoy realizando en la Universidad de San Luis que tiene que ver justamente con la construcción de subjetividades epocales el trabajo también con niñas niñas adolescentes en la escuela y en contextos ajenos a la escuela no extraescolares a través de medios audiovisuales que lo dirige la profesora Alejandra Taborda entonces en relación con estas áreas de trabajo en particular y en particular con el proyecto UBANEX que ya tiene nueve años de duración hemos venido realizando trabajos y talleres en escuelas y publicando algunos materiales para los docentes vinculados a problemáticas que como planteaba recién tienen que ver con situaciones de vulneración de derechos con deterioro del tejido social con crisis económicas es decir con situaciones de emergencia social y cuando se presenta esta situación de la pandemia a mí me interesaba justamente poder escuchar más que no solamente las voces de los docentes con los que sigo en contacto a través de talleres sino también las voces de los niños niñas y adolescentes que van transitando esta escolaridad en sus casas la muestra está conformada por niñas y niños de las zonas de escuelas de Morón La Matanza de 3 de Febrero como les decía recién estas escuelas las conocemos las transitamos habitualmente y me contacté con los directivos con los padres con las familias pidiendo un consentimiento para realizar las entrevistas a los niños que realicé vía videollamadas de Whatsapp con un adulto también presente y fueron tomadas estas entrevistas en el mes de mayo la doctora Taborda también tomó algunas entrevistas en San Luis pero para el análisis para esta presentación yo tomé solo las de la zona de Gran Buenos Aires y la muestra de los adolescentes se realizó a través de un formulario autoadministrado de 489 estudiantes en el mes de julio esta cuestión del momento también como decía Martín antes es importante y los ejes más que ejes son algunas tensiones que a mí me interesaba indagar tienen que ver con la tensión entre la escolaridad antes de la pandemia lo que es el espacio escolar y lo que constituyó la escolaridad en el contexto de ASPO de aislamiento social preventivo obligatorio ustedes saben que las escuelas en tanto entes artificiales y temporales suponen un quiebre con las prácticas y el contexto de crianza y hoy la escuela ha entrado sin elegirlo de ser una oferta virtual más para los niños y las niñas y los docentes muchas veces se encuentran compelidos a planificar estrategias de enseñanza virtual cuando muchos de ellos no se encuentran a gusto ni manejan estas herramientas entonces el espacio escolar diseñado con un modelo de panóptico en donde cursaban los niños antes de la pandemia se ha transformado ahora en un espacio del hogar escolarizado y un espacio virtual el tiempo también se ha trastocado la escuela suele tener tiempos cronometrados de recreación y de tareas y estos tiempos se trastocaron y se desordenaron por decirlo de alguna manera lo vemos en esta cuestión de que se dan unos tiempos continuos dentro de la familia donde no hay este ordenamiento que pone a la escuela muchas veces la escolaridad en el turno mañana regulaba la vida familiar y ahora lo que vamos a ver es que niños niñas adolescentes se quedan jugando o se quedan despiertos hasta altas horas de la noche de la madrugada y al día siguiente muchas veces duermen o se levantan para hacer alguna actividad y después se vuelven a acostar es decir hay como una cuestión de un tiempo continuo en relación con los pares yo me preguntaba justamente qué pasaba entre estos juegos recreos y actividades extraescolares que suponía la escolaridad antes de la pandemia y si ahora a partir del aislamiento se daba una ausencia de relación y cómo se daban estas formas de entretenimiento de relación con los pares a través de esta modalidad virtual y por otro lado cómo se da la relación con los padres mientras que la escolaridad suponía una salida exogámica muchos padres trabajan durante el día y recién a la noche están con los niños y en este caso la escolaridad se pasa a realizar dentro de las casas muchas veces los padres se hacen de maestros o de colaboradores con las tareas infantiles y también me interesaba indagar un poco lo que extrañan los chicos de la escuela los miedos que manifiestan y cómo se proyectan en la escuela futura bueno de todos estos temas tomé hoy algunas cuestiones porque me pidieron que sea breve así que dije bueno en 10 minutos voy a tratar de tomar algunas cuestiones centrales en relación con las características contextuales de estas escuelas por lo general son escuelas donde acuden familias numerosas el 74% son 4 o más personas que viven en la casa casas de 3 o más ambientes en su mayoría y cuentan con ninguna computadora el 18% o una el 50,7% con lo cual vemos que esto va a generar dificultades a la hora de realizar actividades sincrónicas y hay un 7% que no tiene directamente internet y el otro porcentaje son familias que tienen internet a veces con este formato de internet paga en datos así lo llaman y en relación con el dispositivo que usan para conectarse con la escuela la mayoría de los niños y niñas adolescentes lo comparten con los hermanos justamente porque suelen tener uno y muchos usan el celular como dispositivo para conectarse y si eso se trata de una computadora lo comparten con una dos o tres personas más estas características de las escuelas nos enmarcan un poco el contexto de los niños pero también los docentes provienen de estos contextos los talleres que tenemos con los docentes ellos manifiestan la misma situación que suelen tener hijos en edad escolar y que no disponen tampoco de dispositivos electrónicos para comunicarse todos y poder hacer actividades sincrónicas en relación con los niños y las niñas a mí me interesaba escuchar sus voces sus vivencias de la pandemia por eso hice entrevistas con ellos y lo que ellos plantean cuando les preguntaba bueno qué hacen durante el día o qué extrañan de lo que era la escuela antes la mayoría bueno yo tomé acá algunos dichos de los chicos y las chicas que dice por ejemplo juego con los jueguitos del celular dice una nena de la escuela no extraño nada bueno el patio y a los chicos juego con mi celular y veo youtube extraño a mis compañeros solo quiero jugar y estar con mis amigos y mis abuelos ahora estoy todo el día viendo youtube extraño a mis amigos o sea que bueno en general lo que vamos viendo en todas estas entrevistas es que lo que aparece como más extrañado es el contacto con los otros chicos en realizar actividades correr salir bailar dice una nena que va a danza y esto aparece permanentemente en las entrevistas yo tomé acá algunos dichos y lo más rechazado lo más odiado es la tarea yo estas entrevistas la tomé en el mes de mayo y justamente lo que referían en general las familias y los docentes eran que en ese momento se implementaban tareas mediante mail entonces les enviaban un mail a los chicos y las chicas y los papás lo imprimían o los chicos lo copiaban y hacían las actividades todos dicen me mandan mucha tarea no me gusta que no me presten mucha atención en las clases por videollamada y me mandan demasiada tarea que es aburrida mucha tarea no me gusta hacer la tarea bueno justamente hay un pedagogo italiano Tonucci que había realizado también entrevistas a niños y refería exactamente lo mismo es decir que lo más rechazado por los chicos chiquitos del nivel primario eran la cantidad de tareas y las tareas que tenían que hacer y que lo más extrañado eran los compañeros y los amigos otro tema que tenía que ver que tiene que ver con los miedos con los temores es justamente lo que refieren ellos como como lo que les da miedo de esta situación dicen que les da miedo lo que ven en televisión me fijo cuántos infectados hay la seña no me habla de eso yo lo hablo con mi mamá dice un nene de 8 años una nena dice el coronavirus es un virus que mata gente te tenés que quedar en tu casa cuidándote solo salir a comprar comida en general lo que refieren los niños y que además es acorde a la etapa evolutiva es este temor a la pérdida de los padres estos miedos y estos temores también suponen un proceso de duelo de las pérdidas el duelo por esta pérdida de los amigos por el lugar de la escuela el patio el lugar para correr para jugar y también justamente estas pérdidas van generando un sufrimiento psíquico que va a ir demandando cierta metaforización cierto trabajo de recomposición y en relación con la proyección o con el después la mayoría de los chicos y de las chicas dicen no le cambiaría nada cuando vuelva a la escuela quiero que todo siga igual que no cambie nada está bien como está y esta proyección inmóvil del futuro también nos da cuenta de la dificultad para procesar este cambio y que nos demandará también cierto trabajo psíquico de encuentro desencuentro con esto perdido con esta especie de idealización de la escuela como era antes en el caso de los adolescentes tomé también algunos puntos de las de las entrevistas de la perdón del cuestionario no todos sobre todo para compararlo con los de los niños los adolescentes refieren que también lo que más extrañan es a los amigos la compañía compartir y en menor medida en un porcentaje bastante menor la explicación de los profesores ¿no? la primera respuesta la tomé de un nene que estaba empezando primer año ¿no? y se refiere todavía al maestro porque en realidad tuvo una semana de secundario entonces dice preguntarle a los maestros algo que no entienda y que ellos me expliquen de distintas formas sin esperar a que me contesten un mensaje pasado el tiempo de entrega de la actividad de enviado ¿no? como que las explicaciones a veces llegaban a destiempo extraño las clases presenciales la educación no es la misma o la última chica que dice ahora no me gusta nada siendo sincera me cuesta poder unirme a las clases porque no tengo computadora no entiendo absolutamente nada de lo que se explica y de ser así me cuesta el doble prefiero mil veces ir a clases y que me expliquen las veces que sean necesarias para comprender ¿no? Estas referencias que tomé tienen que ver justamente con esta dificultad para entender inclusive a través de un MIR como dice otro chico ¿no? Los chicos los adolescentes dicen que están en su mayoría en las redes en un 73% pasan tiempo con su familia esto también lo refería otras investigaciones que la pandemia les dio la posibilidad muchas veces a los chicos de empezar a conocer un poco más a los padres a estar más tiempo con ellos a compartir otras cosas cuando los padres trabajan muchas veces el tiempo que tienen para estar con los chicos es limitado y en relación con el entretenimiento bueno fundamentalmente se da a través de series que ven en alguna plataforma o juegos de internet en su mayoría y le dedican digamos de una a tres horas dice el 52% entre cuatro y seis el 33% y después de siete a nueve el 9% las horas que le dedican al entretenimiento diariamente y en relación con los tiempos del descanso como les contaba antes ¿no? puntualmente dicen que los chicos se acuestan antes de las doce un 18,8% entre las doce y las dos de la mañana el 42% entre las doce y las cuatro el 25% y entre las cuatro y las seis el 11% ¿no? esta cuestión de que muchas veces se refiere que se quedan jugando a la hora de la madrugada y finalmente bueno en relación con las proyecciones futuras y el regreso a la escuela también hay una gran mayoría que contesta que piensa que la escuela va a ser como antes volver a la normalidad como antes de la pandemia que siga como siempre fue ¿no? más allá de que en general los adolescentes siempre tienen una postura crítica en relación con la escuela este ahora justamente esto de extrañar y volver a a la escuela como era antes nos habla de esta imposibilidad de procesar justamente el cambio ¿no? la dificultad algunos van a poner el énfasis en las medidas sanitarias ¿no? es decir cómo se imaginan ese regreso a la escuela con tapabocas manteniendo la distancia con barbijo algunos también apuntan a la cuestión de la pérdida de lo afectivo ¿no? esta cuestión de que va a ser distinta a la escuela no vamos a estar todos juntos no nos vamos a poder abrazar no va a ser como antes ¿no? en menor medida ya empieza a aparecer algo justamente de esta cuestión de lo perdido a partir de esta pandemia y finalmente no hay ninguna referencia que a mí me llamó la atención a que se modifique en algo la forma de transmitir los conocimientos ¿no? que se modifique algo de lo que sería lo académico o la finalidad de la escuela que tiene que ver con esta cuestión de ser una institución para la enseñanza ¿no? lo que más aparece como valorado es lo afectivo el lugar de encuentro más que la cuestión de la transmisión de los conocimientos bueno y hasta acá llega más o menos la exposición después veremos si tienen alguna otra duda o pregunta en relación con esto muchas gracias bien muchas gracias doctora Ormart si hubiese alguna pregunta para alguna precisión por parte de la doctora sobre la exposición algo que quisieran que amplíe pueden levantar la mano pedir la palabra o escribir en el chat y leemos sus preguntas bueno ahí festejan la claridad que se ve que no dejó lugar a preguntas en el chat bien bueno entonces avanzamos hacia nuestra tercera exposición y luego podemos retomar preguntas anteriores para la primera exposición para la segunda y para la que va a realizar ahora la doctora Isabel Fernández es nuestra invitada internacional psicóloga permanente del hospital Valbert es un centro de atención pública en psiquiatría y salud mental inmenso les digo tuve la oportunidad de de exponer alguna vez es gigantesco es tan grande que hasta tienen canchas de tren así que en este centro en marsella además la doctora Fernández es una investigadora formada en la universidad de ex Marsella a la que hacía referencia el doctor Lombardi al comienzo de este encuentro es el segundo polo científico más grande de Francia después de París y es una universidad con la que estamos trabajando en conjunto con relaciones internacionales de la facultad de psicología un acuerdo de cooperación internacional que esperamos en el mediano plazo poder confirmar bueno doctora Fernández no sé si ven ven la pantalla ¿se ve Matías en la diapositiva? yo las veo y me parece que las acaban bueno antes que nada les quería agradecer muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Psicología y la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de nuestra práctica acá y otros espacios entonces les voy a hablar un poco de la clínica de la crisis del coronavirus en un servicio de psiquiatría adulta en el centro Valver entonces voy a intentar también mantenerme dentro del tiempo determinado Valver es un hospital psiquiátrico público de Marsella que se abre en 1975 y su fundación se inscribe en la sectorización de la psiquiatría francesa un paréntesis muy rápido que es la sectorización la sectorización es una política de organización territorial que aparece en los años 60 y se trata de una política de salud mental que permite la atención de pacientes cerca de sus domicilios y sin discriminar su nivel socioeconómico o su patología esta herramienta es un legado de la posguerra y el sector ha sido diseñado para acoger cualquier tipo de demanda de tratamiento psíquico la palabra sector como ustedes saben remite a una zona geográfica que determina una cierta cantidad de habitantes y garantiza así la existencia por sector de un cierto número de camas de hospitalización y lugares de consulta y diferentes estructuras de atención sanitaria esta herramienta nació entonces de un movimiento político que transformó una psiquiatría asilar en una psiquiatría más humana y arraigada en la ciudad entonces a partir de la política del sector el hospital Valdea está organizado a partir de cuatro sectores para 350.000 habitantes además de algunos servicios específicos como la gerontopsiquiatría o el centro de evaluación autismo cada sector se ocupa de un territorio de 70.000 habitantes aproximadamente en el sector adultos y cuenta con un servicio de hospitalización es decir 24 camas y una serie de unidades extra hospitalarias centros de consulta centros de día etc. Las puertas de los servicios están abiertas y la prohibición de la inmovilización o la contención física está escrita en el proyecto del establecimiento y forma parte de la identidad del hospital eso para un contexto un poco general y un contexto particular del servicio del que les voy a hablar es el servicio de lechilla el servicio de los tilos es uno de los cuatro servicios intrahospitalarios compuesto por un equipo pluridisciplinario enfermeras enfermeros médicos un asistente social agentes de mantenimiento una psicóloga y una secretaria históricamente y hasta el día de hoy el servicio ha sido orientado a partir de la referencia a la psicoterapia institucional apoyada por clínicos de referencia psicoanalítica y sistémica el intento de reflexión permanente de la práctica se materializa con cosas bastante concretas entonces la primera y la principal es que las puertas del servicio están abiertas excepto por las dos habitaciones de aislamiento por las que estamos haciendo un trabajo de investigación actualmente para cerrarlas la existencia de momentos de reflexión semanales como las reuniones comunitarias las reuniones clínicas las reuniones de sector el apoyo de las actividades terapéuticas la organización colectiva de salidas terapéuticas y el hecho de que el personal no lleva bata o elementos que puedan distinguirlo a priori de pacientes o de cualquier persona que circule en el servicio de todas las características de esta visión de la clínica quizás la más importante sea el hecho de que todos los miembros del equipo y también los pacientes son considerados a partir de un doble eje que es el del estatuto es decir a partir de su estatuto de psicólogo médico enfermero paciente etcétera pero también y sobre todo a partir de su función asistencial se trata de un grupo terapéutico con la intención no siempre exitosa de hecho de crear en el servicio un ambiente un lugar que cura bueno no voy a entrar en los detalles de esta organización era para describirles un poco el funcionamiento básico que nosotros intentamos mantener los pacientes que ingresan los pacientes que se admiten en el servicio ingresan por las urgencias psiquiátricas o por las estructuras extrahospitalarias del sector son pacientes en situación entonces de crisis o de post-crisis en general las urgencias no no pueden proponerles a los pacientes más que 48 horas y el funcionamiento sectorial del hospital asegura la heterogeneidad de situaciones clínicas en otras palabras hay un poco de todo esto nos permite crear grupos dinámicos y a veces un poco explosivos y el constante movimiento el promedio de la duración de las internaciones en el servicio es de 30 días y aproximadamente un tercio de los pacientes son hospitalizados sin su consentimiento es decir pedido de un tercero o un representante de estado la crisis sanitaria y lo que produjo en el servicio entonces en francia el presidente va a dar un discurso el lunes 16 de marzo por la noche para anunciar la medida de confinamiento sanitario que ustedes llamaron antes aspo el tono del discurso es grave dura 10 minutos y la palabra guerra se pronuncia 8 veces estamos en guerra los desplazamientos están limitados al mínimo solo por razones profesionales o médicas la ciudad se encierra completamente solamente los supermercados las farmacias y los hospitales van a permanecer abiertos es un tiempo de desideración y de acción al día siguiente en el servicio aparecen mil preguntas cuáles son las prioridades qué hacer cómo trabajar y cómo tratar con seguridad cómo tratar el miedo y la incertidumbre estamos en guerra pero no sabemos bien qué hacer ni contra quién luchamos el encierro se materializó muy rápidamente fuera del hospital es decir el hospital está en las afueras y cuando nosotros íbamos al hospital todas las mañanas atravesábamos una ciudad cerrada y vacía uno de los principios fundadores del hospital Valver es apertura y libertad de movimiento las puertas de las unidades como les decía no están cerradas las de la entrada del hospital tampoco el hospital abierto a la circulación de personas e ideas también se vio abierto al virus y se había convertido en un lugar poco seguro y peligroso las entradas y las salidas ahora estaban filtradas en la puerta es decir controladas una puerta semicerrada podríamos decir y las puertas de nuestro servicio se preguntarán ustedes nunca se han cerrado pero obviamente nuestra práctica tuvo que ser revisada teniendo en cuenta las nuevas coordenadas espaciotemporales y sobre todo políticas en este sentido voy a citar aquí Stephanie Tuario que es la psiquiatra responsable del servicio que va nos va a decir que de un día para otro la comunidad terapéutica se volvió peligrosa todo lo contrario de lo que siempre hemos defendido entonces se suspendieron todas las actividades institucionales realizadas en lugares comunes salas de espectáculos terrenos de fútbol y tenis que mencionabas la asociación OSLAJ es una asociación formada por artistas y miembros del hospital que mantiene vivo un puente entre la cultura local y el hospital suspendió todas sus proposiciones que en ese momento eran talleres de danza contemporánea música y video va a surgir así una nueva organización desde el primer día entonces desde el martes siguiente al discurso del presidente reevaluación de las hospitalizaciones y de las admisiones solo los pacientes que no pudieran regresar a sus hogares van a permanecer hospitalizados y todos los que se encontraban próximos a ser dados de alta van a regresar para confinarse en su casa un refuerzo importante del trabajo ambulatorio ahora por teléfono porque al principio no tuvimos no teníamos autorización para seguir trabajando en los consultorios externos para minimizar la cantidad de hospitalizaciones las estructuras ambulatorias que estaban cerradas pero funcionando por teléfono van a intervenir para intentar mantener al máximo situaciones a veces difíciles dentro de los hogares entrevistas clínicas en espacios semiabiertos hemos caminado mucho por el parque del hospital para hacer entrevistas no se permiten visitas en un primer momento luego eso va a cambiar un poco las actividades terapéuticas se reducirán a máximo de 5 personas en lugares abiertos jardines y parques suspensión por lo tanto de la reunión comunitaria que era un ámbito regulador importante en el servicio que reunía toda la comunidad terapéutica entre 20 y 30 personas una vez por semana y la socioterapia que es la cafetería del hospital que es una de las fotos que ustedes ven que es un punto muy importante en el hospital se cerró en un primer momento y luego lo van a abrir pero con modalidades de trabajo un poco diferentes el personal se vistió con uniformes blancos y después de unas semanas usó barbijos ante el ambiente del encierro y sin cafetería a disposición se ofrecieron nuevas actividades terapéuticas en el servicio para mejorar un poco el ambiente se redujeron las reuniones clínicas y durante el periodo de confinamiento la reunión de sectores se tuvo que posponer y se retomó luego de dos meses El proceso de admisión de los nuevos pacientes y el manejo de los pacientes COVID positivos son las dos medidas que más han cambiado durante todo ese tiempo y que más han producido tensiones entre los distintos servicios del hospital No voy a detenerme en estos puntos porque la verdad que merecen una presentación aparte pero me parece que los cambios institucionales que fueron necesarios para aceptar lo que venía de afuera son indicativos de la precariedad de nuestra capacidad de recepción en ese momento Estas medidas fueron cambiando e incluso algunas siguen vigentes La crisis ética Durante esos encuentros semanales la dirección había organizado encuentros semanales con representantes de cada sector y de cada profesión lo que no fue nada fácil de organizar para discutir de forma conjunta los rumbos que íbamos a seguir Así fue que pudimos afrontarnos con la diversidad de reacciones de todos los profesionales con diferentes tipos de angustia que había que acordar y nos encontramos con el peligro de las certezas y del bien para todos Por el bien para la mayoría las restricciones a la libertad pueden verse como signos de caridad y los servicios los cuatro que nunca cerraron se han preguntado si era necesario cerrar o no y el hecho de que esa pregunta surja muestra hasta qué punto la atención existe aún entre atención sanitaria y control social en psiquiatría En lo que concierne la crisis ética muchos elementos quedan por pensar en este periodo de crisis elementos clínicos es verdad que esperábamos ver llegar teníamos hipótesis clínicas de esperábamos ver llegar a un tipo de pacientes a los servicios esto no sucedió la clínica nos sorprendió y elementos institucionales y grupales me voy a concentrar únicamente en una pregunta ética y por tanto también clínica que ha sido revelada por esta crisis y que me parece necesario seguir pensando cómo seguir acogiendo y tratando la psicosis en un lugar vivido como peligroso sobre todo porque los miedos y las angustias que despierta el virus era un poco lo que decía Gabriel al principio el miedo al contagio el miedo al otro la inseguridad del encuentro son punto por punto los síntomas de muchos pacientes hospitalizados sabemos que el tipo de transferencia en la psicosis puede producir estos mecanismos en los terapeutas salvo que ahora estos miedos fantasmáticos tenían un escenario bastante concreto donde tomar forma y de alguna manera todos sufríamos de la misma dolencia el servicio seguía funcionando con las nuevas consignas limpiar todo constantemente no acercarse demasiado mantener distancias entonces y si había dudas sobre el virus aislar y apartar todo lo contrario de un trabajo asistencial en psiquiatría donde nuestra única herramienta es la proximidad del encuentro y su análisis esta reflexión sobre los fundamentos de la práctica clínica no era nueva para el equipo porque el servicio estuvo cerrado durante un tiempo en 2015 luego de un incendio y el equipo ya estuvo confrontado a esta pregunta de sobre qué no ceder que debemos mantener de manera permanente para recibir pacientes y pensar los tratamientos una manera de replantearse cuál es un poco el fundamento de nuestro trabajo bueno desde el 2017 tenemos nuevas instalaciones el equipo ha cambiado pero es verdad que a partir de marzo de este año y con el contexto de la pandemia nos confrontamos a la misma pregunta que nos habíamos hecho en ese momento pero por una pequeña variación que es la del protocolo sanitario sobre qué puntos no ceder para seguir produciendo efectos clínicos en otros términos para poder seguir trabajando y apoyar nuestro deseo es una cuestión ética fundamental para la práctica que la verdad tuvo muchas dificultades para expresarse en términos concretos entonces ¿por qué? hemos observado que una de las condiciones para sustentar la ética en la clínica es la apertura de los espacios físicos y mentales y esta apertura fue atacada por la crisis sanitaria la llamada guerra tuvimos dificultades para reunirnos para abrirnos a las opiniones de los demás a veces contradictorias o opuestas lo diferente era demasiado peligroso irresponsable no tenía en cuenta el riesgo y lo que refiere a la noción de riesgo un pequeño paréntesis me parece que es una noción que ganó muchísimo terreno en psiquiatría en los últimos años sobre todo en Europa y parece que las últimas leyes de salud mental lo muestran bien y usar esa esa noción de riesgo en psiquiatría sin someterse a un estudio riguroso de lo que realmente quiere decir a nuestro campo ni en los efectos nefastos que su mal uso puede producir en la clínica cotidiana me parece bastante peligroso se puede referir aquí al último libro de Germán Berrio sobre la nueva epistemología de la psiquiatría que me parece que una posición bastante interesante entonces sabemos que es necesario un grado significativo de apertura y de tolerancia a la diferencia a la alteridad para poder sostener su punto de vista sostener su decir compararlo con el de los demás estar de acuerdo o desacuerdo y en otras palabras soportar el conflicto en este sentido la definición de espacio voy a citar a Maurice Blanchot la definición de espacio dada por Maurice Blanchot en el espacio literario él utiliza esta noción de espacio para hablar un poco de las condiciones para crear una obra literaria me parecían coincidir perfectamente con el tipo de espacio que nosotros necesitábamos para crear una reflexión ética un espacio como una intimidad abierta un espacio desplegado violentamente por la contestación mutua del poder del decir y el oír en un momento en el que estábamos completamente bombardeados de información bastante angustiante y sin tener tiempo a veces para tratarla ni para pensarla tomarse el tiempo y el espacio para reflexionar fue bastante difícil especialmente en un momento en el que cualquier interrogación se experimentaba como un ataque a la seguridad del grupo en nombre de un capricho individual ante tales movimientos paranoicos y esquizoides es sumamente difícil aguantar lo inesperado la sorpresa del encuentro pero también acotar ciertos espacios para ese encuentro justamente y para sostener la transferencia sin estas limitaciones estos espacios con los que estábamos hablando es difícil analizar lo que está al margen lo que se pierde los desechos que son una parte importante de nuestro trabajo clínico esta hermenéutica de los espacios me parece fundamental para permitir una reflexión ética y voy hacia el final lo político volvamos a la pregunta tan difícil en tiempos de protocolos sobre qué puntos no ceder es imposible es imposible es imposible ignorar aquí la antigua de Lacan del seminario 7 la ética del psicoanálisis esta no es exactamente la misma pregunta que se hace Lacan que enfoca más bien la relación entre acto y deseo tal como surge en el psicoanalista y en el psicoanálisis y da una respuesta muy clara a la pregunta sobre qué puntos no ceder Lacan va a responder sobre tu deseo expresará con más precisión la pregunta ética por excelencia al final de su seminario actuaste de acuerdo con el deseo que habita en ti la antigua de Lacan y me parece importante llamarla la antigua de Lacan porque es la antigua de Jean Blanc la que utiliza bueno es la antigua que conocemos todos la hija de Edipo y Yocasta que se opone al rey Creonte que también es su tío y el padre de su comprometido quien le prohíben enterrar a su hermano esto va contra las leyes escritas las leyes de la ciudad de la polis porque su hermano es considerado por Creonte como un traidor antigua es una presentación muy rápida de antigua entonces les pido perdón por todo lo que todo lo que no vamos a decir de antigua pero bueno muy rápidamente antigua no cede ante su deseo deseo de muerte aquí ya que preferiría morir antes que dejar a su hermano sin sepultura entonces no nos vamos a detener en la historia particular de este caso pero su figura esta figura antigona puede quizás permitirnos plantear nuevas cuestiones nuevas cuestiones éticas en las instituciones en tiempos de crisis como esta por lo tanto sería lógico preguntarse si en lugar de estas cuestiones éticas en la institución es el de una antigona que se opone a las leyes de la ciudad protocolo y relaciones desinfectadas pero la posición heroica de Antígona empaña un poco esta top model de la ética como la llama Jean Pruch un psicoanalista de Lyon ya que se trata por Antígona de una identificación con su destino y como nos recuerda Colette Soler en un comentario de ese seminario va a hablar de una especie de narcisismo del deseo Retomemos las ideas de Lacan en su seminario en el seminario de la ética el psicoanálisis no es una ciencia humana es decir una ciencia al servicio de los bienes una ciencia del servicio de los bienes sino una ciencia del deseo en relación fundamental con la muerte con la castración y que además no se siente muy cómodo con el campo de la política ya que esta organiza este servicio de bienes como es el caso de Creonte la pregunta entonces sería cómo mantener viva la cuestión ética fuera del trágico aislamiento de la política esta pregunta sobre la ética del análisis o quizás podríamos decir la ética del analista en institución es muy actual y requiere quizás en este contexto ser reactualizada cómo mantener una cuestión ética estando plenamente involucrado en el debate político y esta pregunta no excluye en absoluto la aún más fundamental que hemos hecho antes sobre qué punto sobre qué deseo no ceder esta ética tan necesaria para trabajar en una institución me parece requerir espacios abiertos como habíamos dicho espacios en el sentido de Blanchot o de Bachelard para pensar y para co-construir pero también requiere no estar completamente desconectados de la política en estas condiciones y esta va a ser un poco mi pregunta final para respetar estos 10 minutos en estas condiciones y en el contexto actual podemos preguntarnos quizás cuáles son las nuevas vías abiertas al juicio ético en las instituciones y les agradezco mucho por su atención Muchas gracias a la doctora Fernández sí el tiempo es tirano en esta pequeña televisión en la que nos encontramos así que bien si hay alguna pregunta para que la doctora Fernández pueda ampliar su exposición bien bueno avisa en el chat que la relación con Antígona sí permite una figura que permite interrogar lo que está en juego creo que también ahí resuena la nota las notas iniciales del doctor Lombardi ¿no? de divididos justamente bien bueno Isabel te voy a pedir si podemos volver a a la pantalla a la galería bien preguntan si por el agravamiento de los pacientes psicóticos en este tiempo era un poco la hipótesis que nosotros teníamos al principio nosotros pensamos que íbamos a recibir muchos pacientes psicóticos conocidos del servicio y que iban a estar obligados a encontrarse en situaciones completamente nuevas y no fue para nada no fue la mayoría de los pacientes que recibimos y tuvimos una nueva hipótesis clínica que había una especie de correspondencia entre este sentimiento de fin del mundo en la psicosis muy presente en ciertos pacientes y una correspondencia con la realidad no era más una pérdida de realidad y el hecho de que el estar aislado encerrado no tener que activar ciertos hilos del deseo fueron pacientes que siguieron sosteniendo sede las comunicaciones telefónicas con el hospital de día con los centros de consultación pero que no vimos agravarse o no tuvimos una entrada masiva de ese tipo de pacientes que era lo que nosotros esperábamos en verdad tuvimos muchísima gente que no conocíamos que no habíamos visto en psiquiatría tuvimos sí es verdad algunos pacientes conocidos del hospital pero tuvimos también mucha gente nueva que este contexto cambió muchas coordenadas y se encontraron dificultades y se encontraron internados en el hospital tuvimos también muchas dificultades con gente que tenían problemas familiares el tema del confinamiento y estar todos encerrados juntos y no tener trabajo el vínculo social también produjo bastantes hospitalizaciones muchos trastornos de la personalidad muchos pacientes neuróticos graves tuvimos más enterrados ese tipo de pacientes justamente te preguntaban en el chat por si eran solo pacientes psicóticos y qué sorpresas clínicas pregunta Patricia Alvarez si podías comentar lo de las sorpresas clínicas fue creo que nos sorprendió mucho ver la capacidad es una autocrítica en realidad era como que estábamos esperando un tipo de pacientes que estábamos seguros que a veces uno como dicen los franceses está ahí controlando la leche en el fuego y la verdad no pasó fue una enorme sorpresa una capacidad de adaptación importante porque era un contexto de adaptación que correspondía mucho con el aislamiento de la psicosis entonces eso nos sorprendió bastante y en el show de pacientes nuevos encontramos pacientes que el vínculo social el trabajo funcionaba de una manera que no había ningún tipo de problemas y que en todo este contexto se encontraron en una situación un poco difícil encerrados en sus casas con sus familias y bueno la verdad que la clínica de este periodo nos sorprendió bastante si puedo decir algo Matías quisiera decir algo pero dado que eres el coordinador de la reunión te pregunto no se escucha Matías estás muteado ah estaba yo muteado perdón gracias adelante adelante que yo estaba te estaba diciendo que sí hace como 10 minutos bueno por un lado una cuestión estructural y al mismo tiempo política que creo que atraviesa lo que se plantea en estas distintas intervenciones que tiene que ver con esta especie de opción alienante entre hacer lo que uno considera que estaría bien hacer lo que uno quisiera hacer por como terapeuta como psicólogo como psicoanalista por la gente afectada de distintas cosas de angustia de estrés de temor de aislamiento etcétera y por otro lado el hecho de que es peligroso de que conviene mantener el aislamiento social etcétera entonces ahí hay algo que que lleva a distintas posiciones incluso políticas yo mencionaba a los que odian porque por el aislamiento impuesto por el confinamiento obligatorio y está también los que odian a los que no lo respetan en ese sentido bueno no sé que me gustaría escuchar un poco respecto de la perspectiva que pasará en octubre noviembre en marzo si se van a poder abrir las escuelas si vamos a poder si estamos pudiendo recibir pacientes en el consultorio como como son las distintas posiciones que ustedes entienden que hay respecto de esto y la otra pregunta que quiero plantearle que ya la planteé en otras reuniones anteriores es bueno si piensan que este año tan traumático tan difícil tan horrible en algunos aspectos nos va a dejar de todas maneras algunas enseñanzas y algunos beneficios a nivel de contacto tecnológico de posibilidades nuevas de encuentro como este por ejemplo etcétera eso dirigido un poco a los tres equipos de intervención bien bueno con esta pregunta del doctor Lombardi ya entramos en el debate final les recuerdo los títulos el estudio argentino sobre el impacto de la cuarentena en la pandemia en la salud mental por parte del doctor Echeverts y su equipo vivencias de niños niñas o adolescentes en tiempos de pandemia en escuelas del conurbano bonaerense doctor Ormart y clínica de la crisis del coronavirus en un servicio de psiquiatría cuestiones éticas la doctora Fernández además de la pregunta de Lombardi un poco en relación a qué podría pasar hacia el futuro una pregunta del doctor Echeverts Elizabeth podés ampliar un poco si encontraste alguna diferencia entre niños menores y los púberes y una pregunta de Débora Nakache para el equipo de Echeverts te agradece la presentación la idea que se concluye sobre disminución del malestar psicológico a partir de la flexibilización del aspo cuando se señala el aumento real de contagios por el virus pregunta ¿no deberíamos revisar la idea de riesgo patológico y pensar en los casos donde hay mayor bienestar psicológico cuanto mayor peligro se corre? ¿está bien? Bien si quieren tomar algunas de estas preguntas los expositores Bueno empiezo en relación a lo que preguntaba Martín lo que noto es tal vez en los adolescentes como una mayor conciencia de que no se va a volver a la escuela como era antes ¿no? Es como que disminuye ese porcentaje de que todo sigue igual aparece la idea de ciertos cuidados sanitarios pero también de un cambio en la relación con los otros esto de no poder abrazarse no poder besarse no poder tocarse ¿no? sin embargo bueno el porcentaje mayor sigue pensando que no cambia nada ¿no? el 55% no cambia nada los niños es más el porcentaje que no cambia nada la mayoría ¿no? eso podría verlo como un cambio y en relación con lo que planteaba Gabriel yo creo que para la escuela es un momento en donde realmente habría que repensar muchas cuestiones vinculadas a la escolaridad a esta cuestión de que los chicos en general odian las tareas que tienen en el colegio que lo más valorado es lo vincular más que lo académico o sea que es un momento me parece de crisis para repensar la escuela con un modelo distinto pero bueno en realidad no sé hasta qué punto se va a poder tomar esta cuestión ¿no? porque también hay una idea de volver al estado anterior que resulta como más tranquilizadora que pensar la crisis como un cambio posible así que bueno vamos hacia un esquema Montessori claro sí pero bueno habrá que ver de esa escolaridad en la casa y de la escolaridad afuera qué cuestiones positivas hay en las dos posibilidades porque me parece que este espacio de encuentro entre los niños y los adultos también es algo positivo para repensar que los adultos en algún punto pueden disfrutar de más cosas y es que los chicos muchas veces dicen que empiezan a conocer cosas de los padres que no conocían porque pasan más tiempo así que bueno La pregunta para mí pudo responder la SSL no sé si quien lo preguntó estuvo al principio de nuestra presentación la SSL además de tener seis dimensiones lo que tiene es dos índices son medidas muy confiables y esos dos índices uno es el de malestar global y se llama índice de malestar global que tiene una fórmula y el otro índice que es el de riesgo se llama índice de riesgo de trastorno mental o de problema psicopatológico es como se llama en la literatura internacional porque son índices que indicarían que esa persona está en riesgo y como comenté al principio de esos 27 ítems nosotros utilizamos la medida más estricta para hacer los cálculos que es que respondiera con el puntaje mayor de 3 o 4 que sería el puntaje de bastante o mucho a más de la mitad de los 27 ítems respondidos entonces esos son los dos índices más grandes y el de este pequeño índice que decía que el número pequeño que involucra a la menor cantidad de población va incrementándose entre el periodo 1 el periodo 2 y el periodo 3 es decir va en ascenso con diferencias significativas mientras que el otro índice que es el de GSI o índice global de malestar ese pega un salto muy grande una diferencia muy grande entre el periodo 1 y el periodo 2 y luego disminuye sin llegar al periodo 1 pero casi acercándose al periodo 1 en el periodo 3 entiendo estuve Martín gracias la duda era cómo interpretan ustedes la disminución del malestar psicológico cuando el riesgo real es mayor si no hay ahí algún nivel de negación en Cianes o algún tipo de mecanismo que lejos de pensar no en términos saludables nos acerca a pensar la patología en realidad nosotros hay ya mecanismos de eso nosotros una cosa es los resultados y son muy sólidos o sea van en el mismo sentido y en cada uno de los indicadores y se van repitiendo en el 1 en el 2 en el 3 una de las sorpresas que teníamos es que hubo todo un gran debate acerca de las personas mayores adultas y el mayor grado de confinamiento y bueno lo que pasa es que casi todo lo que nosotros recomendamos es lo que comentaba en el estudio 2 y la colega y en Francia casi todo lo que nosotros recomendamos como lazo social relaciones vínculos o el exceso la gente que se dedica a niños el exceso de pantalla el tema de las rutinas los horarios del sueño la vida familiar cuando yo escuchaba Elizabeth no tengo ningún estudio hecho sobre el tema porque no nos dedicamos a eso pero tengo niños y la experiencia es la escuela es un organizador junto con el trabajo me imagino digamos no tengo datos los tiene Elizabeth pero yo decía sí 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 y además la pregunta que uno se hace cuando a uno le pasa al de uno uno quiere saber cuán cuán estás acompañando a todos los otros porque bueno uno ve estos juegos en red y ahora voy a hacer un comentario mayor estos juegos en red y entonces uno dice bueno no es solo el mío hay muchos más que están ahí a esta hora que no deberían estar normalmente a pesar de que tienen un zoom y después quedan muy canchados la atención es más difícil etcétera sino que alguna vez he visto que cuando no tienen internet porque se cayó la conectividad ese desajuste de horario se mantiene y se quedan mirando alguna otra cosa son excesos de horas de pantalla en cuanto al tema de estás ahí estoy solo recogé lo de hora estoy solo Débora bueno entonces te comentaba cómo interpretamos lo del índice ese de riesgo el índice de riesgo ahí está el tema de interpretación ese porcentaje de población que debería ser estable depende de cómo uno ve las cuestiones psicopatológicas y son incluyendo trastornos de la personalidad más graves o menos graves da un 12% más o menos a nivel a nivel mundial dentro de los a lo largo de los años algunos hablan de 20% otros en un número un poco más chico ese porcentaje nosotros que pensamos es población que ya tenía vulnerabilidad previa es decir lo que pensamos es que estaban en tratamientos previos o tenían diagnósticos previos no lo podemos saber por el estudio porque no sabemos qué le pasa a cada participante del estudio pero si miramos los números es más o menos coincidente en realidad es mucho más chico que el número que cuando uno ve cuáles son las prevalencias de los trastornos más comunes como pueden ser depresión ansiedad o trastornos de la personalidad o la tan difundida comorbilidad que hasta hace poco la mayor parte de los argentinos desconocía pero que es la asociación bueno estamos entre colegas entonces ese número nosotros no vimos que disminuyera y no sabemos si es que ese porcentaje de población está negando algo o no o es que simplemente con flexibilizar algunas medidas o sea pero no hay una asociación esto es a nivel interpretativo porque nuestro estudio no explica causa consecuencia sino que es que es lo que ocurre con un fenómeno unas variables a lo largo del tiempo podríamos haber tomado la cantidad de contagios o la cantidad de personas recuperadas o la cantidad de fallecidos ese número va creciendo pero el índice GSI que es el de malestar global que es el de sintomatología difusa sería para nosotros o con mayor prevalencia al principio al principio daba mayor ansiedad y después daba más aquellos indicadores que se asocian ahí en la dimensión de distimia y a la negatividad o a la depresión sin que eso sea un diagnóstico de depresión por supuesto son indicadores ese disminuye y lo que nosotros veíamos es que el pico se daba en el momento de mayor aislamiento o social digamos pero puede ser también debido a alguna otra variable digamos no lo podemos saber nosotros eso lo que sabemos es que lo que va ocurriendo se fue de hora bien ahí está te pregunta te pregunta Silvia Quesada y Alicia Dongui sobre consumos problemáticos sobre peso obesidad y alcoholismo en relación al ASPO o a los consumos problemáticos nosotros lo que medimos es el consumo autorreportado entonces como decía Cristian al principio no tenemos sabemos que es consumo de alcohol que es lo que hace consume alcohol pero no tenemos una medida fiable de si ese consumo es problemático si es abuso o mucho más si es dependencia y tampoco tenemos una variación por la cuestión metodológica y de lo que estamos midiendo de saber si se incrementó o no el consumo eso lo han medido en otros estudios cuando estábamos buscando datos interpretativos buscábamos si la cámara de productores de vino vendió más o vendió menos hemos leído algún paper donde esto parece mucho más complicado en los países europeos pero bueno eso nos llevó a ver cuán alcohólico es en nuestro país cuán alcohólica es la región cuán alcohólicos Europa o Estados Unidos etcétera pero bueno nosotros concretamente no lo sabemos lo que sí sabemos es que esas conductas saludables se asocian a menores indicadores de sintomatología y al revés ahora ¿qué es causa y qué es consecuencia? no lo sabemos son fenómenos que se asocian y que eso lo vimos por ahí hay dos tipos de estadística la estadística clásica donde sacamos el chi cuadrado la test con el SPSS y el otro que se aplica con el R que es el trabajo que hace Cristian con Gabriel Almaski de Amsterdam que maneja bien el tema de la red causal compleja en donde es fenómenos que se asocian que no son síntomas que responden a un estrés sino que son cómo se organizan de manera independiente y cómo se conectan y se apoyan mutuamente sin que hubiera un núcleo es otra concepción y otra metodología así que en cuanto al consumo de drogas ilegales nosotros tenemos ahí que siempre lo comentamos en las limitaciones un reparo porque en cuanto es un tema de autoinforme el número nos da muy bajito y es pareciera coincidente con las personas que consumen sustancias ilegales y no vimos un incremento tampoco un descenso pero también tenemos que siempre hacemos la salvedad de que al ser una medida de autorreporte y es una sustancia prohibida es difícil saberlo porque hay otros estudios que dicen que las personas que tienen consumos problemáticos si ese fuese el caso no lo reconocen como tal entonces es poco fiable el reporte de la conducta del consumo problemático bien pregunta Daniela Gersoski comenta en realidad desde el servicio de atención psicológica frente a la pandemia también vimos un incremento en el consumo entiendo que habla del servicio de atención que brinda la facultad de psicología que nos encantaría en algún momento poder recibirlo si quieren ampliar qué está pasando ahí y Alejandro Dagfal una pregunta entiendo metodológica si se acompañan las preguntas como anexo del estudio por la inducción que podría surgir de las de las preguntas bien es la SCL conocida no induce nada es una SCL no hay preguntas que induzcan nada es rechazo o el grado de acuerdo con una afirmación bien Martín te hago una pregunta yo en algún momento comentaste algo sobre la consulta psicológica y me pareció entender que había un aumento en la consulta psicológica aunque con algunas dificultades para que se realice como si pudieras ampliar tuvimos el pico daba que el 43% de las personas deseaban o sea el 43% de las personas que decían que necesitarían estar en tratamiento psicológico que no lo habían podido lograr y ahí teníamos el pormenorizado el a qué se lo atribuía si a la falta de un servicio si al que no le gustara o no se sintiera cómodo con el servicio las opciones era prefiero presencial no puedo acceder problemas económicos etcétera etcétera y ahí hay narrativas en donde cada uno va poniendo su explicación pero concretamente parece que aumentó bueno que es algo que en muchas experiencias se han contado aumentó la demanda o la necesidad de la asistencia psicológica o terapéutica bien confirman del servicio de atención que también hay un aumento de necesidad de consulta psicológica confirman eso que hay un mayor aumento menos lugares también donde acudir esto es cierto en otros encuentros de pandemia salud mental aparecía la dificultad de generar un espacio de intimidad de poder intercambiar un mínimo espacio de intimidad bien si parece que hay un gran área de vacancia en cuanto a la asistencia que se puede brindar si bien bueno hemos conversado casi por dos horas así que en principio agradecerles la presencia las las exposiciones a los doctores y doctoras que se han animado a tomar la palabra en este contexto también esforzarse a realizar hipótesis al respecto al doctor Lombardi por el espacio que brinda desde el instituto comentarles que estén atentos a las redes tanto de la facultad de psicología de la universidad de la universidad de buenos aires como al instituto de investigaciones porque ahí vamos a estar subiendo fragmentos de algunas exposiciones anteriores y también algunas de las de hoy bueno agradecerles los comentarios que están la próxima por mi parte y bueno hasta pronto muchas gracias gracias a todos a ustedes muchas gracias